Y vamos a saludar a nuestro compañero, Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días. El saludo para todos y todas. ¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. Bueno, comenzando diciembre ya. Increíble. Último mes del año. Cierre del año, ya está. El año está perdido realmente. Realmente. Ahora sí. Bueno, llega la última etapa más reflexiva, más de encontrarse. Y está bueno que eso pueda suceder en un año que ha sido tan difícil. ¿Usted es de armar arbolito? Soy de armar arbolito, aunque no soy de ponerle demasiadas cosas. No, está bien. Casi te diría que es un arbolito, que se parece a un arbolito... ¿A qué está ahí? ...con alguna cosa rica, digamos, no mucho más. No, porque decíamos con Mercedes, bueno, llega la época ahora del apresuramiento de empezar a recordar al menos dónde lo puse. Claro, bueno, esa es una de las cuestiones. ¿Usted lo tiene bien marcado? Sí, sí, lo dejo siempre en el mismo lugar. Pero además, hay que ver que no se se ha rotonado. Sí, bueno, desenrollar las lucecitas, ¿no? Sí, sí. Todo un tema. Aparte las enchufás y... No, no andan. No es lo mismo, no es lo mismo, claro. No, 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 tenés que salir a buscarse. Pero no soy muy detallista en eso. No es muy detallista. No, no para nada. Está muy bien, está muy bien. Pero, ¿tiene espíritu navideño? Sí, 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 lo disfruto, claro. Pero no, no, no es una cosa que el pinito me lleve demasiado tiempo. Exactamente. Lo pone ahí, lo deja, dos, tres cositas. Cinco minutos que aparezca. Está bien. Si andan las luces, andan y si no, bueno. Ese no, le ponemos, de alguna manera, si lo mismo. De qué vino a hablar, Pablo, hoy. Bueno, vamos a ocuparnos de un informe que revela de una de las problemáticas más complejas que ha dejado esta pandemia, que tiene que ver con el empleo. La Argentina ha logrado recuperar gran parte del empleo perdido en pandemia, aunque no con la misma calidad. Digamos, hay un empleo más precarizado, menos fortalecido en lo que tiene que ver con los aspectos sociales, los aspectos legales, los aspectos económicos. En otros países de Latinoamérica ha sido un impacto devastador, porque Latinoamérica tiene un problema central, que es el alto nivel de trabajo informal. La informalidad de la economía en los diversos países de Latinoamérica es lo que hoy expone a esta realidad. Cuando decíamos, ¿quién va a pagar la crisis? Bueno, la informalidad es la primera que paga la crisis, ¿no? No solamente porque tienen más demora en recuperar el poder adquisitivo, sino porque además hay una pérdida real del empleo. Pero vamos a ver este informe que nos termina revelando lo que está sucediendo con el empleo en Latinoamérica y en particular en la Argentina. Mira, en los países de América Latina y el Caribe, uno de cuatro personas que perdieron su puesto de trabajo durante la pandemia todavía no logró recuperarlo. Es gente que hoy está desempleada. Cerca del 50% de los hogares sigue sin alcanzar el nivel de ingreso total que tenía previo a la crisis. Este es otro elemento, ¿no? No solamente se pierde el empleo, sino que además no se recupera el poder adquisitivo. La mitad de los hogares sigue sin alcanzar el nivel de ingreso total que tenía previo a la crisis en Latinoamérica. Esto lo informa un análisis del Banco Mundial y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El empleo formal se redujo un 4,8% y aumentó también, ¿no? Porque no solamente que ya había un problema antes. Se profundizó el cuentapropismo y la informalidad, que es cada vez mayor en pandemia. Cayeron un 14% las horas promedios de trabajo semanal, afectando principalmente a las mujeres, las y los trabajadores en edades vulnerables y las personas con menor nivel educativo. Las mujeres tuvieron más del doble de probabilidad que los hombres de haber perdido el empleo. Más de la mitad abandonó la fuerza laboral por completo, ampliando la brecha existente entre géneros. Aquí lo que aparece también es el rol del cuidado en el hogar, ¿no? Para los niños y niñas, las mujeres en medio de esa responsabilidad perdieron además el empleo. El trabajo del Banco Mundial y el programa para las Naciones Unidas reveló que el 60% de las personas que perdió el empleo salió del mercado laboral, lo que también determinó una reducción de la población económicamente activa, ¿no? Aquellos que perdieron el empleo y ya no volvieron a buscarlo, ¿no? Y esto también tiene que ver con ese contexto de productividad. Un segmento importante de la fuerza laboral se desplazó de las empresas más grandes y las medianas hacia las micro y pequeñas empresas que tienen menos productividad. Esto que decíamos, ¿no? Los microemprendimientos, los segmentos productivos que generan menos empleo. Bueno, esto forma parte del informe que realizó el Banco Mundial, el programa para las Naciones Unidas en todos los países de Latinoamérica. Obviamente ha habido realidades diferentes, ¿no? Hay mayor informalidad en algunos países que en otros, pero solo con pensar en lo que ha ocurrido en la Argentina, donde aumentó el cuenta propismo y también al mismo tiempo se generó una mayor informalidad. Y el empleo que se ha recuperado es un empleo de menor calidad. Bueno, las consecuencias que ha dejado la pandemia en este sentido. La gerenta del Grupo de Reducción de la Pobreza y la Desigualdad del Banco Mundial, Jimena del Carpio, reveló que alrededor del 24% de los hogares llegó a quedarse sin comida, sin comida durante la pandemia, con lo que se duplicó también la inseguridad alimentaria. Datos que son reveladores del enorme costo social que ya tenía Latinoamérica y que se ha profundizado con la pandemia. Bueno, y además, Pablo, en nuestro país dice que se viene un debate con respecto al trabajo, un debate político, porque ya hay distintas voces que se están manifestando en algunos cambios que tienen que ver con la contratación, con la liberación de, por ejemplo, lo que son los despidos. Así que es un tema también político a tratar en los próximos tiempos. Absolutamente. Bueno, son muchos puntos que han quedado en una transición entre lo que puede ser una recuperación económica, por el rebote de lo que ha dejado la pandemia, y por el otro, un concepto de crecimiento con desarrollo igualitario. Algo que en una de las zonas más desiguales del mundo es una cuenta pendiente. Sí, y también lo que se viene con respecto, a ver, hay muchos sectores que están presionando con cambiar la situación para poder incorporar el empleo en blanco, el empleo oficial. Y esto es una situación que seguramente va a tener debate, se va a tener que debatir, cambiar algunos puntos, algunas reglas para la incorporación de ese trabajo formal. Absolutamente. Bueno, ¿Cómo hacer sin perder derechos? Digamos. Bueno, este es el problema, que cuando eso se debate en medio de la crisis, es muy difícil que no haya una desigualdad en el poder de debate. ¿Qué rol puede ocupar un trabajador que tiene miedo a perder su trabajo? Bueno, es muy complicado. Me parece que son escenarios donde aquí aparece clave el rol del Estado en representación, digamos, de esos trabajadores, para que la discusión no termine en un mayor debilitamiento del contexto laboral. Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo grande y nos encontramos mañana. Hasta luego. Chau, chau.